La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo debes acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3793 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0668 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juega los de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas por suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 4 En la tercera balota tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6 0476 es el número ganador del sorteo de hoy 10 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y cayó Superchance Felicitamos al ganador de 176 millones de pesos en Cartagena Y por supuesto saludamos a quienes nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica la que va a ganar Feliz noche